Conduélete mujer de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebranto Hoy que mi vida es un herido de llanto Conduélete mujer de mi tristeza Te amé sincero porque en tu alma curra Clive el sacro licor del empelezo Puse en tus manos un candente beso Porque creí que tu alma fuera pura Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de inocuos Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de inocuos